Esta playa es espectacularmente grande, ¿sí o no? Publicidad. ¿Qué es eso? Happy Hour es que usted no paga. No, pero la otra palabra. Daikiri, un trago, un buen comercio, un coltel. O sea que le dan un coltel gratis. Yo estaba en un bar, entonces tocaba la campana y todo el mundo gritaba. Y yo no sabía por qué. Y volvía de tocar la campana y todo el mundo gritaba. ¿Qué era eso? ¿La oferta? No, que cuando toca la campana usted pide una cerveza y le dan otra. Gratis. Lo que usted pide, si usted pide un sándwich, le dan otro sándwiches gratis. ¿Entonces lo mismo? Entonces yo decía, no salí borracho allá. Pedí una cerveza, me traían dos. Claro. Llegó que cada vez iba a tocar la campana. Sabe uno borracho de ahí, porque usted ve todo el estomador. Aquí lo gringo pegué mucho, sí o no, y el cobe mucho, mucho. Sí, uh, demasiado. Cerveza. Esa va una entre semana, esas barras llenas de por la mañana. A toda hora, un lunes a la mañana y hay gente bebiendo. Sí, desde por la mañana eso es lleno. Azkava y esa recogía. Me duele a enero. Lo ha pegado una placa. Tengo heredanza en la placa. Una carviendo para eso. A beber. Sí. Es negro o negra. Tiene aritos. Muy bien bien. Ya no sabe quién es quién de aquí. ¿Y Negrito? ¿Y se viste de negro? ¿Y Negrito? ¿Dónde se equivocaba? En Río de Janeiro, en Río de Janeiro los mujeres y los hombres, usted no sabe quién es una mujer y quién es un hombre. Hay muchos travestis. Sí, se fue por allá también. Yo estuve en Río de Janeiro hace como diez años. Y ahorita para el Mundial, ¿no le dieron ganas de ir? Yo le dije a Gustavo que no fuéramos para el Mundial, pero es que no. Estando ahí pegadito, ahí no está muy caro. Por eso, son buenos precios para esas cosas. No, una entrada para el partido, a ocho mil dólares vendió la entrada para Brasil, Argentina, Alemania. Chaplata. Ocho mil dólares por una entradita de dos horas. ¿Para un partido no más? Oye amor, para un partido de ocho mil dólares que está. Chaplata. Y uno con tanta necesidad. No, 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 no. No, y la gente, la gente pagó 300 por la boleta y las vendió ocho mil, o sea, libraron, 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 libraron el pasaje ahí. todos los siete partidos costaban como 2.000 dólares los siete partidos costaban 2.000 dólares y vendió la última entrada en 5.000 y 6.000 dólares la última entrada o sea un partido lo vendió en 6.000 dólares oiga eso y esa cosa si hizo falta esta sombrillita seguro